Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 202.4. El enunciado de este problema es el siguiente. La suma de tres números es 127. Si a la mitad del menor, si añade un tercio del mediano y un noveno del mayor, la suma es 39. Y el mayor excede en cuatro unidades a la mitad de la suma del mediano y el menor. Hallar los números. Vamos a definir las incógnitas. Sea X número menor, Y número mediano y Z número mayor. De tal manera que, como tenemos tres incógnitas, debemos establecer tres ecuaciones. La primera ecuación la deducimos con esta frase del enunciado que dice que la suma de estos tres números es 127. Esto es, X más Y más Z igual a 127. Esta otra parte del enunciado dice, si a la mitad del menor, o sea, un medio de X, se añade un tercio del mediano, esto es un tercio de Y. Y un noveno del mayor, esto es un noveno de Z, la suma es 39. Esto es, un tercio de X, perdón, un medio de X más un tercio de Y más un noveno de Z es igual a 39. Aquí todos estos denominadores son, perdón, son, el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores es 18. O sea, 18 es el menor de todos los números que es divisible por 2, por 3 y por 9 al mismo tiempo. Entonces, para que eliminemos estos denominadores, hay que multiplicar cada uno de los miembros de la ecuación por ese mínimo común denominador, esto es por 18. Multipliquemos el primer miembro, o sea, cada uno de los términos por 18. 18 por un medio de X da 9X, porque 18 dividido 2 da 9, más 18 por un tercio da 6, 18 dividido 3 da 6, 6Y. Y 18 por un noveno de Z da 2, 18 dividido 9 da 2, y aquí 2Z. 18 por 39 es igual a 702. Esta es la segunda ecuación. Esta otra parte del enunciado dice, y el mayor excede en 4 unidades a la mitad de la suma del mediano y el menor. O sea, X más Y medios. Esa es la mitad de la suma del menor con el mediano. Y dice que en ese caso, el mayor excede en 4 unidades a esa mitad. Entonces tenemos que sumar aquí en el miembro derecho 4 unidades para compensar, para poder establecer la ecuación. Ahora multiplicamos por 2 ambos lados de la ecuación, o cada uno de los términos de la misma. O sea, 2Z, al multiplicar este por 2, pues se cancela ese 2 que multiplica por este 2 que divide y queda X más Y. Y 4 por 2 da 8. Ahora este 2Z lo pasamos aquí con signo cambiado, queda menos 2Z y 8 lo pasamos al otro como menos 8. Y después hacemos transposición de miembros, leyendo de X más Y menos 2Z igual a menos 8. La tercera ecuación. Ya tenemos el sistema de tres ecuaciones, las ecuaciones 1, 2 y 3 en términos de las incógnitas X, Y y Z. Para resolverlo, debemos reducir este sistema de 3 por 3 a 1 de 2 por 2. Esto es, a un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. Y luego ese sistema de 2 por 2 se reduce a una sola ecuación en una sola incógnita. Se despeja el valor numérico de esa incógnita para hallar su valor numérico y luego se sustituye hacia atrás para encontrar el valor de las otras dos incógnitas. Elegimos eliminar la Z y esto se logra sumando las ecuaciones 2 y 3. Entonces aquí las vamos a sumar, 9X más 1X da 10X, 6Y más 1Y da 7Y. 2Z menos 2Z se anulan, que era lo que buscábamos, y 702 menos 8 igual a 694. A esta ecuación la nombramos como la 4. Esta es una ecuación en términos de las letras X y Y. Así que necesitamos encontrar otra ecuación también escrita en términos de X y Y. Para hacerlo multiplicamos la ecuación 1 por 2 y la ecuación resultante la sumamos con la 3. Entonces lo hacemos, multiplicamos la 1 por 2, 2X más 2Y más 2Z igual a 254. Y la sumamos término a término con la 3. Entonces 2X más 1X da 3X, 2Y más 1Y da 3Y, 2Z menos 2Z se anulan, y 254 menos 8 igual a 246. Estas ecuaciones 4 y 5 forman un sistema de dos ecuaciones en las incógnitas X y Y. Ahora hay que combinar esas dos ecuaciones de tal manera que encontremos una sola ecuación en una sola incógnita. Para lo cual debemos eliminar una de las incógnitas, o la X o la Y. Elegimos eliminar, bueno vamos a multiplicar la 4 por menos 3. Entonces, y con eso vamos a eliminar la Y con este procedimiento. O sea, multiplicamos la 4 por menos 3. 10X por menos 3 da menos 30X. 7Y por menos 3 da menos 21Y. 694 por menos 3 da menos 2082. Y luego multiplicamos la 5 por 7. 7 por 3 es 21X, 7 por 3 es 21Y, 7 por 246 igual a 1722. Si sumamos término a término a estas dos ecuaciones, aquí nos da menos 30X más 21X igual a menos 9X. Y se anulan las Y. Menos 21Y más 21Y igual a 0. Esta diferencia da menos 360. Ahora dividimos ambos lados de la ecuación por menos 9, con el objeto de despejar la X. Menos 360 dividido menos 9 da menos por menos da más, y 360 dividido 9 es igual a 40. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Sustituyendo 6 en 5, vamos a encontrar el valor numérico de la Y. Comenzamos a escribir la ecuación 5 y cuando encontremos la X la cambiamos por 40. Entonces 3 por X, 3 por 40 más 3Y igual a 246. Esto aquí da 120, y 246 menos 120 da 126. 126 dividido 3 es igual a 42. Hemos encontrado el valor numérico de la Y. Falta encontrar el de la Z. Para hacerlo sustituimos 6 y 7 en 1. Comenzamos a escribir la ecuación 1 y cuando encontremos la X la cambiamos por 40 y la Y la cambiamos por 42. X más Y más Z igual a 127. 40 más 42 más Z igual a 127. Estos dos suman 82. Y luego pasamos al otro lado a restar. 127 menos 82 es igual a 45. Respuesta. Los números buscados son 40, 42 y 45. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.